En pésimas condiciones se encuentran algunos tramos de la vía que desde Sonzón conduce a Argelia y Nariño. Incluso se presenta ida de banca en la vereda Río Arriba. Por ejemplo, la fotografía del lado izquierdo fue tomada el 23 de mayo, mientras la fotografía de la derecha el 25 de junio, lo cual permite evidenciar el constante deterioro de la banca. Por su parte, conductores y habitantes del sector donde se presenta la ida de parte de la vía de no intervenir este sector lo más pronto posible, pasará lo mismo que sucedió en días anteriores en la vereda Tazajo, donde tras la ida de la banca la cabecera municipal quedó incomunicada. Pero debido a las tantas lluvias y a que no se le hace ningún mantenimiento a esta carreterita, nada y menos a esta que está destapada desde por allí arriba, como quien dice cunetialo con la máquina, nada. Entonces el agua se viene desde arriba de la curva y más la que recoge de las fincas de aquí arriba, más la que baja acá por esta entrada de esta otra carreterita. Todo se junta aquí y se pone que no cabe, ha hecho incluso ahí de para abajo. Esto acá tenía unos gaviones y fue tanta la corriente ya este fin de semana que se llevó los gaviones y lavó todo esto aquí para abajo. Y tiene cueviado este muro acá por debajo, en fin, y dañó el acueducto, dañó todo. Está coco tanto ahí desde el desboquinete como acá el muro por debajo. No, hace aproximadamente que, desde que empezó tanta lluvia, hace que por ahí dos meses, empezó un poquito ahí yéndose a poquito, sí, allá donde va. Ya casi ya no hay ni carretera ya. No, pues queriéndolo Dios no va a pasar, pero sí, pues, sí era de ponerle mano a esa hora porque para evitar algún accidente ahí. Es que ahí siempre sube uno a cargar o a descargar por acá mismo, hasta por acá arribita, por ahí por Chaveras, por ahí, o Argelia. Ahí, pues, acá, a cualquier momento puede pasar lo mismo que pasó en Tazajo. Se puede parar un carro, se puede hundir y allá cae al río. ¿Y el carro suyo que es tan grande y pesado o peligro más, cierto? Sí, porque es un carro pesado, es un carro de carga. No, siempre que pasa por acá, pasa pesado. No, pues, pésimo, está demasiado mal a lo que es más que todo el río. Arriba para acá, hasta una carretera destapada hablando lo que es. Mucho hueco. Para transportadores y habitantes de las veredas cercanas, hasta que no ocurra un accidente, no se le pondrá atención a la crítica situación de la vía, especialmente en el sector donde se está yendo la banca. Pues no sé, eso habla mucho. Por ahí habían dicho que, por el programa que transmite la alcaldía los miércoles o los viernes, habían dicho que esto lo iban a intervenir, pues, que lo iban a pavimentar, que es que esté fin de año. Pero no les sé decir hasta dónde será cierto. Porque, pues, yo personalmente no escuché. Dijeron que iban a hacer eso, pero la gente habla mucho. Si sigue lloviendo, es nomás como está lloviendo. Pasa rapidito, porque esto va comiendo bastante rápido. Es que el domingo esto no había quedado así. Había quedado como a nivel de ese tubo. Y ahí ya vemos que tiene casi dos metros ahí para adentro ya de desboquinete, más lo que está cueviado por debajo. Entonces, eso tampoco es que vaya a demorar mucho. Si sigue lloviendo, como ha estado lloviendo. No obstante la pericia del conductor, en algunas partes de la vía es imposible lograr esquivar todos los huecos que hay en esta importante vía que conecta a los municipios de la zona páramo. Por parte de la Junta de Acción Comunal, ya hemos hecho la solicitud ante el municipio, ya que se ha visto afectada la vía. Hay muchos huecos empezando desde la avenida, inclusive se han presentado algunos accidentes. Junto al señor de la Buena Esperanza se está yendo a la banca, se ha visto perjudicada mucha gente, inclusive el acueducto de heredal. Y los campesinos tiende a irse más porque realmente está en muy mal estado. Ya se ha hecho la solicitud y estamos en esa espera de que el municipio nos colabore. Sonzón TV Noticias consultó a la Administración Municipal para conocer futuras obras en la vía. Desde la Secretaría de Infraestructura informaron que la vía, por ser de carácter departamental, le corresponde su mantenimiento a la Gobernación de Antioquia, a la cual desde el municipio se le ha informado los daños que presenta la vía. Finalmente, se espera que la Gobernación de Antioquia realice las obras urgentes que requiere. De lo contrario, se podría dejar incomunicados los municipios de Nariño y Argelia y las veredas de Sonzón que están del daño hacia arriba.